En segundo lugar, valorar políticamente las actuaciones por parte del Gobierno para la compra del Gobierno en Cataluña y que a nuestro juicio está causando y va a causar males mayores al conjunto de los españoles y a la propia España. No termino de entender por qué los cargos socialistas de toda España se abandonan en manos del nacionalismo catalán, de sus privilegios y en su propósito de destrucción de la nación. Decía Nicolás Redondo en estos días que esta tarea no reclama a todos de manera singular a los socialistas que consideran que España es una nación y que antes de su militancia está su ciudadanía. Y esto es lo que está sucediendo. Están buscando la destrucción de España, no lo mejor para los catalanes. La destrucción de España entera es como trabaja el nacionalismo, es destrucción, es odio, es impunidad y también es acabar con la soberanía, con la Constitución, con la verdadera igualdad que es la que se da ante la ley, ante el Estado de Derecho, ante las oportunidades. Asumiendo además privilegios a manos de personas que odian a España entera.